Ya me voy La gente, mi México Ay, 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 ay Algún día yo volveré Sing it! Aún me duele todavía Me duele mucho la herida todavía Hola, mi casa Oh, qué herida ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De qué haces burladas? Dime que aunque te pidas y te llores Te ruegue y te implore No vas a volver Igualito que un opal Muy verde por fuego Medias por su Todas con el Que su madre Le rezaba Ay, ay, ay Algún día Yo volveré Ay, ay, ay Te prometo mi amor No lloraré Mientras camino El desierto y la luna Se vienen conmigo No, no, no sé Dónde va el tren Te lo juro Mi amor Por ti volveré